Vamos a ver las actuaciones, todavía no conocemos en detalle la acusación en mi caso con relación a mi cliente, una vez que la conozcamos seguramente vamos a pedir en otra oportunidad para ampliar la declaración de imputado. En este momento estamos más que todo tratando de interiorizarnos de cuál es la acusación. ¿Se sabe ya principalmente cuál es la imputación, si es que tiene una imputación formal? Sí, la imputación sería chantaje en grado de tentativa, prevista en el artículo 169 del Código Penal. ¿Cuándo han sido detenidos estas personas? Han sido arrestadas el día de ayer, bueno, han pasado a detenidos y ahora se están complementando los pasos procesales que es recepcionales la declaración de imputado. ¿Es un delito que les permite estar privados de su libertad o podrían conseguir en las próximas horas? Permitiría, de acuerdo a la calificación legal, solicitar por parte de la defensa que se recupere la libertad y es lo que vamos a hacer. ¿Ha podido dialogar con su cliente, que le cuente lo que ha sucedido? En principio no, porque estoy recién asumiendo la defensa de él y bueno, como digo, tampoco conocemos él, tampoco conoce formalmente cuál es la acusación, lo sabemos primigeniamente, simplemente cuál sería la imputación en cuanto a la calificación legal, no a los hechos en sí que de los cuales estaría acusado. De igual manera, podría quedar en libertad, pero seguir ligado a la causa. Exactamente, seguramente nosotros luego de conocer bien la causa, pediremos para ampliar la declaración y desligarlo completamente de esta causa. ¿Cuánto tiempo podría pasar hasta que suceda eso? ¿Y hasta qué? Hasta que recupera la libertad, podría recuperarla en las próximas horas y el tema de la tramitación de la causa, estamos ante la feria judicial por muy próxima, ya el día de mañana es el último día hábil judicial, seguramente la causa continuará su tramitación en el mes de agosto.